Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a Encatolízate. Yo soy Daniel Beltrán y el día de hoy hablaremos sobre la segunda parte de la misa, que es la liturgia de la Palabra. Recordemos que en la cápsula anterior comentamos que la misa se divide en ritos iniciales, liturgia de la Palabra, liturgia de la Eucaristía y rito de conclusión. En la liturgia de la Palabra escucharemos la primera lectura, que es del Antiguo Testamento. Después siguen el Salmo y la segunda lectura, que es del Nuevo Testamento. Posterior a esto, se canta o se recita la aclamación o aleluya, para poder pasar así a la proclamación del Evangelio, en donde escucharemos los hechos de la vida de Jesús y es proclamado por un diácono o un sacerdote, quienes nos explican las lecturas y el Evangelio durante la homilía. Al terminar la homilía, continuamos con la profesión de fe. Decimos que como cristianos creemos en Dios y en la Iglesia fundada por Jesús, y profesamos nuestra fe con el credo. Sigue la oración de los fieles y en ella invocamos la protección de Dios sobre el mundo, sobre la Iglesia, los que sufren, la comunidad, los presentes, entre otras. Durante esta parte de la misa podremos ver el Ambón, que es el lugar donde se proclaman las lecturas y el Evangelio. La sede, que es la silla más grande sobre el presbiterio y en donde se siente el sacerdote que preside la celebración. Y el leccionario, que es el libro litúrgico en el cual se encuentran los pasajes bíblicos leídos durante la misa. Y con esto, damos fin a la liturgia de la Palabra para continuar con la liturgia de la Eucaristía, que veremos en la siguiente sección. Dios los bendiga.